Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acoger la invitación a este ciclo de conferencias titulado El Caleidoscopio de la Geopolítica. Hoy vamos a hablar sobre geopolítica y boom literario latinoamericano. Mi nombre es John Mauricio Taborda y hago parte del Departamento de Humanidades. En primer lugar, un pretexto, que es el que ustedes han recibido al entrar, luego cuatro premisas, en tercer lugar, una definición, aunque yo sé que para nadie es desconocido, pero creo que en aras del abordaje de la temática, pues una definición de qué se entiende por boom literario latinoamericano. En un cuarto momento, algunos escenarios de la relación entre geopolítica y boom literario latinoamericano. No es un eufemismo eso de los escenarios, no voy a entrar en la filigrana de la relación. Creo que el tiempo desborda esa posibilidad, pero sin plantear algunos escenarios en los que se puede tejer la relación entre geopolítica y boom literario. Por último, unas conclusiones y si hay lugar, una conversación. Entonces, vamos con el pretexto que ustedes recibieron. Como han visto, corresponde a un informe de calificaciones del estudiante de la Universidad de Antioquia, del Colegio Universidad de Antioquia, Tomás Carrasquilla. Quiero leerlo rápidamente con ustedes y hacer un par de apuntes señalando en qué sentido puede ser un pretexto del tema. Informe sobre el aprovechamiento, aplicación y conducta de Tomás Carrasquilla, alumno de la Universidad de Antioquia. Aclaro que se refiere al entonces colegio de la Universidad de Antioquia, como hoy tenemos Colegio UPV, Colegio Lasalle y Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad Lasalle. Luego ese colegio fue el Liceo Antioqueño y ahora, digamos, son dos cosas bien distintas. Gramática castellana, regular. Siempre en historia hay un riesgo que se conoce como anacronismo y es pretender juzgar el pasado con criterios exclusivos del presente. Siempre vamos al pasado desde el presente. El riesgo es creer o pretender imponerle al pasado las categorías, las concepciones, los imaginarios del presente. Digo esto porque alguien puede decir cómo se le ocurre a quien calificó a Tomás Carrasquilla ponerle regular en gramática castellana cuando dicho por gramáticos serios es uno de los escritores de más fina gramática. Aquí no están juzgando al Tomás Carrasquilla que usted y yo conocemos, aquí están juzgando a un muchacho de 17, 18 años que está aspirando a entrar a una universidad y está tomando unos cursos nivelatorios previos a la carrera de derecho que era la que estaba aspirando. Por eso algunas materias no aparecen calificadas, solo son algunas. Es interesante ver y analizar históricamente, no es el tema hoy, el pensum. El currículo le dice a uno mucho, el programa, el plan de estudio le dice a uno mucho de la cultura porque lo que una cultura incluye en un programa suele ser aquello que considera valioso para que las nuevas generaciones aprendan. Filosofía, no aparece el concepto. Composición en castellano muy atrasado, francés regular, composición en francés regular, inglés. Ahí hay un detalle que creo cabe en una reflexión geopolítica, cómo determina una sociedad cuál es la segunda lengua que los jóvenes y los niños deben aprender por obligación. Hay una constante histórica, tal vez interrumpida hoy con el fenómeno chino. ¿Cuál es esa constante histórica? Quien ha cumplido el rol de hegemonía política y económica ha impuesto la lengua porque, como lo decía el profesor Jorge Molina en su ponencia, uno de los vehículos fundamentales del colonialismo o del imperialismo es la colonización lingüística, que es el mejor vehículo para la colonización cultural. Composición en inglés, latín, todavía aparecía en latín como un área, una asignatura obligatoria. Geografía aparecía separada de historia y se enseñó por separado hasta 1994 cuando con la ley general de educación 110 se determinó que se integraba en ciencias sociales, geografía e historia. El espíritu fue sano y tiene que ver con la geopolítica. Uno no conoce solo un lugar, uno conoce un lugar por lo que allí sucedió, por lo que significó para los habitantes del lugar habitar ese lugar. Eso que tiene tan claro Manuel Uribe Ángel en la geografía de Antioquia donde, hasta donde yo recuerdo, no hay un solo mapa. Es una geografía humana, una geografía relacional, social, una geografía política, una geografía económica, que es lo que tratamos con el programa de geopolítica. Historia satisfactorio, matemáticas, botánica y zoología, creo que son dos nuevas ignorancias, pues es como materia más de especialistas, la botánica y la zoología. Diríamos que hoy en ciencias naturales se le dedica algún capítulo a esto, pero eso ya desapareció como materia explícita en el pensum. Física, se refiere a física teórica, esto es un currículo sin cuerpo, aquí no hay educación física. No es que no se eduque el cuerpo, sino que el cuerpo no se considera educable por la vía asignaturista, sino por la vía religiosa y por la vía moral. Química, metalurgia, por la época, ya está entrando ese discurso positivista al país, donde se quiere dejar de formar tanto abogado, tanto filósofo, tanto teólogo y vamos a formar ingenieros y vamos a formar en artes y oficios y en saberes que transformen la realidad. Ese debate hoy en relación con las humanidades desapareciendo del currículo no es un debate nuevo. Religión satisfactorio, bueno, geología, religión satisfactorio, conducta bien. Firma el rector, firma y rúbrica, José María Gómez Ángel, Monseñor José María Gómez Ángel. Medellín, 15 de noviembre de 1874. ¿Por qué lo traigo como pretexto? Por la nota marginal que hay al pie de ese informe. La lectura es de puño y letra del rector. La lectura constante de novelas perjudicó mucho a este alumno. Digamos que eso tiene varias entradas para pensar el alcance de esa nota. A mí me interesa traerla en este sentido. Lo que hoy llamamos literatura es una práctica social que depende de la época su función. Es decir, no siempre la literatura ha sido lo que ustedes y yo hoy entendemos por literatura. En esta breve charla asistiremos a un periodo muy específico que llamamos el boom literario latinoamericano y qué significó en ese periodo la literatura. Hay un autor español, Jorge La Rosa, que habla de bibliopatologías y bibliofármacos, diciendo que aún un libro sí lo puede enfermar, le puede dañar la vida, le puede cambiar una cosmovisión radicalmente. Pero eso lo tocaremos un poquito más adelante y más en el contexto de lo que me interesa compartirles. Cuatro premisas. La primera, citando el arco y la lira de Octavio Paz, que si bien no hace parte del boom latinoamericano, del canon del boom latinoamericano, creo que es uno de los autores latinoamericanos, mexicano él, pionero en lo que se reconocería como la internacionalización, el alcance internacional de la literatura latinoamericana. ¿Por qué no se incluyó en el boom? Porque Octavio Paz es más poeta, ensayista que propiamente novelista y el boom latinoamericano es un fenómeno narrativo, sobre todo novela y cuento. Dice Octavio Paz, y lo quiero traer como primera premisa, en el libro 13 de Los Anales, Su Lu pregunta a Confucio, si el duque de Huey te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El maestro dijo, la reforma del lenguaje. Esta cita está precedida de una afirmación muy categórica de Octavio Paz. Dice él, se nos olvida con frecuencia que los estados y los imperios empiezan siendo construcciones verbales. Digamos que uno de los mensajes potentes de lo que se conoció en el siglo XX como el giro lingüístico en el pensamiento occidental, es que las palabras pueden generar realidades. Digamos, el lenguaje establece los límites del mundo. Esta entonces, la reforma del lenguaje, es la primera premisa en dando uno de los reconocimientos unánimes sobre el aporte literario del boom literario latinoamericano, fue una renovación radical del lenguaje, yo diría no solo literario, ahorita trataré de darle desarrollo a esa idea. Segunda premisa, ningún prejuicio más pernicioso y bárbaro del mismo Octavio Paz que el de atribuir al Estado poderes en la esfera de la creación artística. El poder político es estéril porque su esencia consiste en la dominación de los hombres, cualquiera que sea la ideología que lo enmascare. Es una segunda premisa que diríamos, daría el traste con el tema, pero mostraré cómo en esa relación literatura geopolítica, literatura poder, que es la tercera premisa, hay siempre una tensión donde la una es muy distinta de la otra, pero se requieren mutuamente. La relación entre geopolítica, entre la geopolítica y el boom literario latinoamericano es subsidiaria de la relación entre la literatura y el poder. Dependiendo de cómo entienda uno esta relación, verá si es posible y en qué sentido relacionar los dos términos del título de esta charla. La cuarta y última premisa es que es recurrente en la historia que en los periodos de mayor convulsión política y social han surgido movimientos artísticos y literarios de gran calado y estatura intelectual. Allí es difícil establecer cuáles serían los nexos causales en cada periodo, desde la época de oro en el siglo V antes de Cristo, en Grecia, el siglo de Pericles, el florecimiento de las artes asociado evidentemente a una efervescencia política. El renacimiento es un periodo de efervescencia política que se expresa también una gran riqueza en la creación cultural, literaria, artística en general. La segunda mitad del siglo XX y particularmente entre 1960 y 1970 marca la década de lo que se conoce como el boom literario latinoamericano y ahorita veremos que esa efervescencia es posible rastrearla a limón, a la limón de fenómenos políticos muy significativos, no sólo en Latinoamérica sino en el contexto de la guerra, de la guerra fría. Entremos un poquito en esto de qué es el boom literario latinoamericano. Traigo una cita de Luis Jars, que es un autor chileno que con muy buen olfato, tacto, tino, publica un libro en 1966 que se tituló Los Nuestros. Luis Jars en ese libro recoge 10 autores latinoamericanos que a su juicio renuevan la literatura hispanoamericana. Hay que distinguir entre boom literario latinoamericano y nueva novela hispanoamericana. Es decir, la nueva novela hispanoamericana es un fenómeno que precede y de algún modo impulsa lo que se conoce como el boom literario latinoamericano. En ese fenómeno de la nueva novela hispanoamericana aparecen autores que aquí no están incluidos. Por nombrar sólo a modo de ejemplo uno de ellos, podríamos decir Cabrera Infante, no aparece aquí en la lista de Luis Jars, pero sin duda ya venía renovando el lenguaje narrativo con obras y meras, el literato cubano. Dice Luis Jars, hoy por primera vez, el hoy 1966, nuestros novelistas pueden aprender los unos de los otros. Cada cual hace su camino propio pero forma parte de un mismo universo de la imaginación. Hay acumulación y el comienzo de una continuidad. En este sentido podemos hablar del verdadero nacimiento de una novela latinoamericana. Esta es la lista de Luis Jars. Incluye allí a un autor que no es novelista, lo incluye creo yo más como precursor de la narrativa a través de los cuentos, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Guimarae Rosa, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Son los que aparecen en la lista del libro Los Nuestros de Luis Jars que se considera como un primer referente bibliográfico del boom literario latinoamericano. Hay un detalle que creo, aunque es solo de denominación, no es menor. No está muy claro quién bautizó al boom literario latinoamericano. Se le ha atribuido a Amir Rodríguez Monegal. Se le ha atribuido a Luis Jars, aunque en ningún momento Luis Jars, aunque escribió inicialmente el libro en inglés, usó la palabra boom. En el cincuentenario de la publicación de la ciudad y los perros en la Casa de las Américas, invitaron al, no sé si me equivoco, al único que está vivo de esta lista, que es Mario Vargas Llosa, a que diera una conferencia sobre el boom literario latinoamericano. Y empieza diciendo, no está muy claro quién fue el que le puso el nombre. Una hipótesis es que el nombre es periodístico y de estrategia de mercadeo editorial. Por parte de Carmen Balcels, que es clave en esta historia como agente literaria de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y el poeta Carlos Barral, que está en la fundación de la editorial que todavía creo conocemos, Seix Barral. Entonces, pudo ser un asunto más periodístico y de mercadeo que propiamente un trabajo académico. Algunos, como en toda selección, y no le estoy, digamos, como reclamando nada a Luis Garz, antes se le reconoce unánimemente un muy buen tacto y olfato literario, porque ninguno de estos, diría uno, es un autor menor. Pero algunos quedaron por fuera. Por ejemplo, Ernesto Sábato, Clarice Lispector, José María Arguedas, José Donoso, que en el 73 escribió un texto titulado Historia Personal del Boom, que también es un referente sobre este tema. José Lezama Lima, Luisa Bombal, Augusto Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante, el venezolano Arturo Uslar Pietri, entre tantos otros que uno podría citar que con la calidad literaria ameritarían hoy, con la perspectiva que ya tenemos en retrospectiva, incluirse en esa lista de Luis Garz. Martin Gerald, uno de los conocedores más finos de la obra de Gabriel García Márquez, dice, no es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas, por encima de todas las demás en la década de 1960. Estas fueron, en primer lugar, la Revolución Cubana, 1959, y su impacto tanto en América Latina como en el tercer mundo en general. Y en segundo lugar, el auge de la literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidieron con el auge y caída de las percepciones liberales de Cuba entre 1959, la Revolución Cubana, y 1971, donde se da lo que se conoce como el caso Everto Padilla, que creo es un hito, un hecho histórico importante que dividió y dispersó las posiciones de los intelectuales en general y de todos estos escritores en particular frente al significado de la Revolución Cubana. Y dice Gabriel García Márquez, protagonista de esta historia, en una carta dirigida a Plinio Apuleyo Mendoza en el 67, no es completamente casual que cinco o seis escritores de distintos países latinoamericanos nos encontremos de pronto ahora escribiendo en cierto modo tomos separados de una misma novela, liberados de cinturones de castidad, de corsés doctrinarios y atrapando al vuelo las verdades que nos andaban rondando. El crítico Moreno Durán dice que el fenómeno literario latinoamericano, que se conoce como el boom, logra constituir una especie, él usa la palabra, una especie de ontología propia, ontología latinoamericana. Intenta dar una respuesta respuesta a esa pregunta recurrente y compleja, yo diría inagotable, ¿quiénes somos los latinoamericanos? ¿A qué llamamos latinoamericano? Hay un asunto estilístico en las obras de los autores del boom. Primera característica, hay una subversión del control autorial, es una revolución respecto a quién narra. Ahorita hablaremos un poco de esa polifonía, la experimentación formal, Rayuela creo que es emblemática, esa experimentación formal estructural respecto a la narrativa hispanoamericana. La influencia de la cultura popular y la oralidad. Digamos que es una gran novedad en esa novela latinoamericana acercar la escritura literaria a la oralidad, a la tradición oral, a la cultura popular. Cuarta característica, la heteroglosia, la coexistencia de múltiples perspectivas y voces. Lo que Alejo Carpentier llama lo real maravilloso y lo que García Márquez llamó, hizo digamos el realismo, el realismo mágico. No es creo yo el momento para entrar en los detalles de esa distinción, pero lo real maravilloso en Carpentier señala que basta con describir la realidad tal cual se logra captar para que tenga ese alcance mágico. No es necesario agregarle muchas imágenes ni ponerle aditamentos a una realidad que de por sí se acerca mucho a la fantasía. La aceptación y celebración de la heterogeneidad de las culturas de América Latina. Ángel Rama, el escritor uruguayo, lo llama Transculturación, que hoy tiene pues mucha vigencia. Vamos a ver un video muy corto de una entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano en un programa que publicó Televisión Española por las décadas del 60 y del 70 a la que invitaban a la intelectualidad de la época y lo digo con todas las letras, la intelectualidad porque la figura del intelectual, ahorita veremos, va por esta línea. Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo de Radio y Televisión Española llevó a Julio Cortázar. Yo he tomado una sección de esa entrevista que ustedes pueden encontrar completa en línea. ¿Qué dice Julio Cortázar acerca del boom literario latinoamericano? Empezando porque, como en el caso del cómic, siempre me ha molestado un fenómeno latinoamericano que sea definida con un término en inglés que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace también las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de consciencia que trabaja todo el continente. Porque mira Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado un boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de María Chosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles decisiones habían sido públicamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano y los editores que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos editores habían editado, ellos no nos inventaron a nosotros, nosotros escribimos solos. Además, lejos de América Latina, García Márquez se escribió lejos, Barca Llosa se escribió lejos, Asturias se escribió lejos y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores, los editores vinieron después y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una manobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo? A mí lo que me alegra de este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arnold, teníamos a dos o tres y ahí se acababa, estamos vueltos a lo que leíamos. Lo que leíamos era la última novela de Gracan Prín, la última novela de François Moriart, la última novela de Perro Pato, émimo él. Magníficos escritores, hay que leer, buena obra, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en diez años de eso que llaman el boom, sucede que millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos sin inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes los españoles nos leen a los latinoamericanos y nos ven amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a avanzar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que creaban las diferencias. No, no, ya no, ya no. Ya somos un solo conjunto unido por un diólogo y ojalá que por un mismo destino histórico. Creo que hay una muy buena síntesis en la voz, obviamente, de Julio Cortázar, que es una de las tantas voces de ese boom latinoamericano en relación con el alcance político de esa irrupción, de ese fenómeno que fue el boom literario latinoamericano. Es interesante como él plantea un argumento que me parece que es válido sobre que no es solo un fenómeno de mercadotecnia, no es solo un fenómeno de mercadeo de los libros. Obviamente, se requirió la infraestructura de ese mercadeo, pero eso fue un instrumento para lo que ya se había reconocido, el valor literario de estas obras y, pues, espero no sonar oportunista, el alcance político, en el sentido que lo plantea allí Julio Cortázar, que tiene la literatura. Vamos al cuarto de estos cinco puntos, donde quiero dejar como esbozados algunos escenarios de la relación entre geopolítica y boom literario. Primero lo llamo escenario platónico. Sabemos que en el libro décimo del libro La República, Platón expulsó a los poetas de la polis. Platón veía con mucha suspicacia la posibilidad de que un poeta rigiera los destinos de la polis, entre otras porque, según Platón, el poeta, aunque puede acceder al territorio de la verdad, no tiene claro cómo accede a ese territorio de la verdad. Entonces, dice, digamos, o planteo yo en este alcance lo siguiente, mientras la geopolítica es por definición práctica y tiene un impacto directo en las relaciones y las decisiones que afectan a la sociedad global, la literatura no es más que un juego de entretenimiento sin más consecuencias que las emociones que genera el libro en el lector. Digamos que esta es una posibilidad para pensar esa relación. No hay ninguna relación directa entre geopolítica y literatura. La geopolítica opera en un registro de intereses, intenciones y mecanismos ajenos radicalmente a las intenciones, los discursos, los mecanismos de la literatura. Pero cabe hacerse esta pregunta. Si fuese así, entonces por qué le temen tanto los tiranos a los libros, sus escritores, las bibliotecas y todo lo que implique pensamiento independiente. Si fuera tan inocua, tan inútil la literatura, creo yo que históricamente ningún dictador, tirano, emperador se hubiese preocupado por quemar los libros. Cada uno de estos escenarios es sólo la enunciación de un desarrollo argumentativo posible, pero repito, por asuntos de tiempo avanzamos. Otro escenario, yo lo llamo escenario sartreano de Jean-Paul Sartre. Mario Vargas Llosa reconoce la influencia de Jean-Paul Sartre. Julio Cortázar reconoce la influencia de Jean-Paul Sartre. Particularmente en este rasgo, la literatura y en general el trabajo creativo de la inteligencia y la imaginación debe asumirse desde un decidido compromiso social y político del intelectual. Ese es un tema denso, una cantera densa. ¿Qué es lo que se conoce en este contexto histórico como autor comprometido, escritor comprometido? Diríamos inicialmente, entiéndase inicialmente, desde principios de la década del 60, los autores del llamado boom latinoamericano, todos como animados por lo que estaba pasando, por lo que había pasado con la revolución cubana, se matricularon en este horizonte de escritores comprometidos, incluyendo Julio Cortázar, que como veremos, él da un viraje. La obra inicial de Julio Cortázar es una obra más experimental, más centrada en lo literario, en lo estético, que propiamente en el alcance político. Pero a raíz de la revolución cubana, a raíz de la amistad con Mario Vargas Llosa particularmente, que coincidieron siendo traductores en la UNESCO, Julio Cortázar, Aurora, la esposa de Julio Cortázar y Julio Cortázar, entablaron una cercanísima amistad, dio un viraje en la sensibilidad política. Otro escenario posible de esa relación, la política como tema de la literatura. Traigo aquí títulos de obras con sus autores, autores que pertenecen o deberían pertenecer al boom latinoamericano, la región más transparente de Carlos Fuentes. Son textos que tratan de explorar la constitución histórica de sus países o hablan de alguna figura dictatorial representativa políticamente en Latinoamérica desde la novela. Todas son novelas. También podríamos incluir aquí de Carlos Fuentes otras obras de claro tinte, declara vocación política, la muerte de Artemio Cruz, por decir alguna otra. Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, la misma La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Se asume en las cronologías que el boom literario tiene como acta de nacimiento la publicación de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1962. Como toda periodización es arbitraria, pero todos coinciden en que va de 1960 a 1970 el boom latinoamericano. El otoño del patriarca fue la primera novela que publicó Gabriel García Márquez después de haber publicado Cien años de soledad. Y algunos críticos de la obra de García Márquez dicen que puede ser la obra de Gabriel García Márquez, que la ponen hasta por encima de cien años de soledad. Yo sé que eso pues entra ya en los debates de gustos y criterios de juicio, pero el hecho sí es que aquí explora Gabriel García Márquez el tema del poder a través de la literatura. Vale decir que en una entrevista que dio Gabriel García Márquez a Germán Castro Caicedo, entrevista que se puede conseguir también en línea, dice que el otoño del patriarca es una autobiografía cifrada, diciendo que la figura del dictador puede ser equivalente a la figura del escritor con fama y como la fama como que termina devorándose a la figura que la ostenta. Eso pues hay que rastrearlo con la filigrana pues crítica, pero me parece que no deja de ser sugestiva esa idea de Gabriel García Márquez sobre esta obra el otoño del patriarca. Yo el supremo de Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo, el recurso del método de Alejo Carpentier, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, oficio de difuntos de Arturo Uslar Pietri, seguramente quedan muchas obras por fuera en este periodo que se ocuparon de pensar y mostrar a través de la literatura el tema del poder. No se suscribe el tema del poder político al abordaje desde la ficción literaria. Un cuarto escenario es el escenario que yo llamo Nussbaum en honor a Martha Nussbaum. Ella tiene un libro titulado El cultivo de la humanidad donde desarrolla un capítulo que se titula La imaginación narrativa, pensando la necesidad de la formación estética y particularmente la formación literaria de las personas en general, en la medida que según ella eso puede formar pensamiento crítico a través del estímulo a la imaginación para comprender el lugar del otro. La literatura tiene el poder de transformar imaginarios y tiene el poder de cohesionar sociedades. Va muy en la línea de lo que señalaba en la entrevista Julio Cortázar. Mario Vargas Llosa en esa conferencia que cité en La casa de las Américas dice que la novela a diferencia del poema, a diferencia de otros géneros está envenenada de humanidad y tiene una hipótesis que me parece sugestiva, como al margen digamos. Los escritores que son muy puristas en el estilo suelen denigrar de la novela. Ponía el ejemplo de Jorge Luis Borges que ese perfeccionismo asfixiante impedía atreverse a escribir una novela. Da a entender esa afirmación que la hace así como la estoy trayendo. Mario Vargas Llosa como si en la novela hubiese imperfección. Yo también me distanciaría de esa afirmación. Hay novelas a las que les cabe la cualidad de perfección, perfección literaria. El quinto y último escenario que quisiera yo traer aquí a colación de esa posible relación es el de la participación política de los escritores latinoamericanos. El quinto escenario. Es a mi juicio la mirada más pobre que se puede hacer de la relación. Pues creer que tienen relación porque los escritores participan en política. Y lo digo pobre no en el sentido digamos del desarrollo argumentativo del asunto sino porque contadas excepciones no me atrevería yo a decir aquí alguna los intelectuales y en particular los escritores suelen ser pésimos políticos. La participación política de un escritor creo yo que va en la línea de su obra en la fidelidad a su obra en el carácter eximio que logren darle a una obra. No que no puedan tener posiciones políticas no que no se terminen convirtiendo en figuras públicas que opinen públicamente. Carlos Fuentes fue una figura pública en México. Mario Vargas Llosa en Perú Gabriel García Márquez en Colombia dan de qué hablar, generan opinión. Pero de ahí a decir que la relación estaría por la vía de aprovechar la visibilidad que da el éxito literario para aprovecharlo como plataforma política creo que es un planteamiento que yo vería pobre. Sé que eso es discutible. Carlos Fuentes desde la cuna fue hijo de diplomático. Eso le permitió a él ciertas condiciones muy favorables para su literatura pero también algo que creo no he dicho explícitamente todos estos escritores a su manera sufrieron persecución directa política en sus países. Era un periodo de dictaduras o entre dictaduras en Latinoamérica sufrieron censura. Mario Vargas Llosa dice que no tiene muy claro si el éxito en Perú de su obra La ciudad y los perros se debe a que eso tiene calidad literaria o a la quema que hicieron los militares públicas la quema de la obra de todos los ejemplares que llegaron inicialmente. Él le agradece pues obviamente sarcásticamente a la censura que catapultaron la obra. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 la pierde con Fujimori. El bolleurismo de García Márquez frente al poder es estar tan cercano al poder y a poderes que representaban ideologías tan disímiles. La amistad con Fidel Castro pero también como lo quiso lo que hicieron aquí todos los presidentes creo yo, tal vez Belisario Betancur el más directo. Clinton, la amistad con Clinton con la reina de España él es muy sarcástico con lo que le dijo el rey cuando le dijo no, la que lee es la reina la que lee esas cosas es la reina. Ese bolleurismo de García Márquez frente al poder pero también la fascinación del poder frente a García Márquez. Ernesto Sábato lideró la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas en la dictadura en Argentina se conoce como el Informe Sábato tal vez requiera precisiones pero es el equivalente como a la Comisión de la Verdad esa participación tan activa de Sábato en estos procesos postdictatoriales en Argentina y el giro político de Julio Cortázar con lo que yo cerraría esta charla dice Julio Cortázar en un texto misceláneo que publica con Omar Prego Gadea titulado La fascinación de las palabras la revolución cubana me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí mi inutilidad política los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura reconoce el que la revolución cubana es como el detonante de esa sensibilidad que no es solo en Julio Cortázar yo creo que fue un fenómeno que aglutinó a todos los intelectuales latinoamericanos y algunos europeos y pondría yo aquí uno de los acontecimientos que se plantea como el cierre del boom literario latinoamericano es también un acontecimiento de tipo político el poeta Eberto Padilla ofreció un recital en la Unión de Escritores en La Habana el 20 de marzo de 1971 a raíz de la lectura de un poema el poema se titula Provocaciones fue acusado por el gobierno cubano por el régimen de Castro de actividades subversivas acusado y condenado lo metieron a la cárcel cuando se entera el mundo intelectual de lo que le había pasado al poeta reaccionaron algunos de estos intelectuales Julio Cortázar Simón de Beauvoir Marguerite Durás Carlos Fuentes Juan Goytisolo Octavio Paz Juan Rulfo Jean Paul Sartre Susan Sontag Mario Vargas Llosa entonces algunos críticos del asunto de esta relación entre el boom literario y el fenómeno político dicen que este es el hecho que termina dispersando esa comunidad esa familiaridad del grupo que conocemos como el boom literario latinoamericano Mario Vargas Llosa Jean Paul Sartre Julio Cortázar Simón de Beauvoir ya habían reaccionado frente a lo que pasó en 1968 con la invasión soviética a Checoslovaquia que da pie a lo que se conoció como la primavera de Praga y creo que hay un vínculo directo con el cierre el desencanto frente a lo que implicó la revolución socialista por parte de algunos no de todos desde luego creo que empieza desde esa desde esa invasión donde el objetivo de la Unión Soviética era evitar la flexibilización la liberalización del régimen socialista en Checoslovaquia algunas conclusiones preliminares porque creo que queda simplemente esbozado el tema la primera la literatura emerge en un contexto sociopolítico que la condiciona y la perfila como sucede con toda práctica social la literatura no es algo ajeno a la tierra en la que surge al humus en la que surge el boom literario latinoamericano es un fenómeno cultural político económico particularmente en el sentido editorial y social que definió la identidad latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX la relación entre literatura y poder político es polisémica y paradójica como un matrimonio mal avenido no pueden vivir juntas pero tampoco se conciben separadas los que sepan de matrimonios mal avenidos entenderán mejor esa conclusión cuarta y última otras conclusiones quedan en lo no dicho y en lo que cada quien logra hacer resonar en su propio acercamiento a la literatura latinoamericana y su relación con la geopolítica hasta ahí lo que yo tenía preparado no sé si haya por parte de ustedes comentarios ampliaciones contra argumentos el hecho de que las temáticas del boom dan cuenta también de unas problemáticas muy claras que había en latinoamérica que de alguna manera reivindican el lugar de personajes olvidados hoy en día estamos muy familiarizados con la literatura que nos habla de cualquier clase de personajes de prostitutas de niños de borrachos de lalones de hombres de a pie de campesinos de explotados pero para el boom eso fue un descubrimiento interesante mirada hacia Europa por eso por parte lo decía con la herencia que ellos tenían literaria de haber leído estos más grandes escritores europeos estadounidenses y haber descubierto que ellos podían tener una historia que se podía contar una historia que hablaba de los desposeídos de los desclasados de 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 una condición humana que no era del gusto de la literatura antes del boom por ejemplo el niño como una no lo habíamos comentado el niño también empieza a ser ejemplo de una mirada de la literatura que no es pues uno se encuentra por supuesto ya en el siglo XIX en la gran novela particularmente en Víctor Hugo la alusión al niño en Carrasquilla pero pero uno no va a encontrar en Cervantes en Cervantes en Cervantes en Cervantes no aparece ningún personaje niño ni ninguna manifestación de un niño ni ninguna reflexión acerca de un niño ese modo de verse a sí mismo y el modo de reivindicar el lugar de lo que de lo que somos criollos mestizos campesinos zambos yo creo que es uno de los grandes avances que es la literatura a partir del mundo y que le dio un estatuto un estatuto particular y un estatuto de respeto a la literatura latinoamericana y en ese sentido yo le doy mucha validez a esas palabras de Julio Cortaza en el sentido que ayer no se inventó en ningún modo la industria editorial como lo hace hoy en día hoy en día la industria editorial sí se está inventando escritores y los hace a través de premios entonces aparece el premio Alfaguara el premio Planeta para catapultar escritores de poca validad o poca visibilidad o incluso de poco interés pero son grandes por unos años eso es inventación de un escritor la editorial le inventaron el boom como lo dijo Cortaza quien conoce un poco la biografía de García Márquez sabe que él hizo a pulso las mejores novelas y los mejores cuentos cuando era pobre y documentado con los ataques rotos rotos con la barriga completamente vacía entonces en ese sentido hay sería uno que hablar un poquito de los temas que son geopolíticos porque era mirar la convicción nuestra de su desarrollo pero en la literatura y era mostrar que estaba pasando no solamente desde el punto de vista de los dictadores sino como se vivía también en la ciudad como se vivían en el campo antes de dar la palabra a Juan Carlos quisiera resonar con lo que dice Jorge hay un cuarteto de un poema de Borges se llama Arte Poética el Poema que dice a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara y creo yo que una de las funciones de la literatura en el mundo fue ponernos frente a nuestro espejo ver las cicatrices ver las heridas ver los lunares ver también las facciones bellas exuberantes de esa fisonomía cultural del territorio latinoamericano y agregaría en ese apunte tan tan certero de Jorge lo siguiente creo yo que hubo un papel muy importante el exilio sin excepción todos los escritores que hoy cité en la presentación tuvieron experiencias de exilio y escribieron obras desde el exilio que papel juega el exilio en el espejo para seguir con el cuarteto de Borges da la distancia necesaria para sopesar la perspectiva creo que tuvieron una perspectiva para valorar esa cotidianidad inmediata que de otro modo creo nos ennubilaba no la podíamos no la podíamos ver destacando dos cositas nomás usted los incluyó en la lista del chileno que un tema que también emergió yo diría que a destiempo porque es ahora cuando estamos otra vez tratando de rescatar esos asuntos con los escritores del mundo fue el tema indigenista entonces son casos paradigmáticos hombres de maíz de Miguel Ángel de las lluvias los ríos profundos de José María Ligueras los raos de carpentier y en otro sentido que también lo mencionaste el rescate de la realidad es notable en un autor del público y a pesar de que fue médico y funcionario público Guimarae Guimarae Rosa con el manejo de la realidad y la literatura al punto de que la forma literaria se superita a los modos del aula popular esos dos detalles me llama la atención que paradójicamente por las expresiones que catacultaron a esa corinia y a esos escritores brillantes escritores pues indudablemente tal vez los que menos trascendieron serían los que hoy tendrían más cosas que decir en las mejores circunstancias pero no encajaron en en el engranaje que verdaderamente elevaba el interés de los lectores por las obras entonces era no mea en el momento de más bajo perfil yo te voy a creer otro tema que me da en el que está muy crucial en el tema de los otros y es la mujer aparece en la literatura y aparece en la mujer con el estatuto de su sexualidad con el estatuto de lo que significa como que hay en una sociedad la mujer del gerante hasta ese momento la mujer aparecía tímidamente y aparece de otra manera muy cariño como por ejemplo magia es un marido valioso pero es la mujer que aparece como la que aparece como que amado en esa época que puede ser perfectamente considerado también del dulce y una mujer que reivindica su poder que hay un asunto que no se atrevió a la popular que usted conoce que puede ser también de hogar y dos ocasiones una pensando en otro escenario de lo que planteaste en la relación literatura y la política yo veo uno muy clara y es que digamos los países cada vez más se definen en relación y así lo ve la gente en la cotidianidad en relación a figuras como sus grandes escritores o sea uno piensa en Chico-Rovania y ya sabe cuáles son hasta un hasta un hasta un octavo grado ya sabe cuáles son los escritores puede que no sepan más mencionar el nombre de un solo presidente uno piensa en Estados Unidos y piensa en sus grandes escritores uno piensa en el Reino Unido uno piensa en España y así podríamos seguir y casi que cada país por decirlo de alguna manera haría fuerza desde lo que hoy en día llamamos en mercadotecnia marca país porque hay en la marca país artistas y en el caso de hoy escritores que hacen parte de ese sello que es como una especie de sello vernáculo de esa marca país entonces en general digamos para empezar por lo que acabo de decir para repetir lo que acabo de decir en el inicio los países a veces se definen en relación a uno dos tres cuatro grandes escritores y a veces incluso digamos la movida del premio de la literatura tiene que ver con esto también otro otro asunto es el siguiente en esa relación política poder eh política poder literatura mejor también se presentó ahí y usted tiene la pregunta hay una cosa muy interesante y es ¿por qué casi siempre todos los poderes desde la república católica o sea ¿por qué siempre se piensa ahí en el escritor como una persona como ciertamente incómoda? ¿cierto? y el alemán Hitler fue muy clara como escritor y como intelectuales alemanas y las dictadoras americanas usted lo acabo de decir fueron muy claras como grandes escritores y todos estudian el éxodo me permiten hablar con una cosa hoy en día que es la que estamos discutiendo que es la que el debate que incita el ministro de educación de Japón y todo lo demás esas ganas de cada vez más darle menos espacio y también lo salió al comienzo en los currículos por ejemplo a asuntos de controversia de crítica de argumentación de imaginación de ampliación de pensamiento que a todas las luces a veces van en contraste digamos con gobiernos de derechas o de izquierdas radicales que terminan siendo lo mismo Marta Numbau que también la citó en su libro Non for Profit sin ánimo de lucro también lo mencionaba en estos días a raíz de este debate internacional sobre el papel de las humanidades en la formación Marta Numbau lo tiene claro en su libro y lo tiene claro casi como una misiva al ministerio de educación de Estados Unidos es que a Estados Unidos la hizo la humanidad la política la democracia norteamericana que es la que se admira en el mundo entero la que se critica porque se cree que podría proteccionarse más fue posible gracias a la formación de humanidades y la formación de humanidades como la responsable directa de la democracia y la política norteamericana y por eso Marta Numbau lo dice su libro y yo creo que se dio un error de Estados Unidos por lo menos lo dice ya cuatro años antes de lo que plantea el ministro japonés de educación diez años después de lo que se planteaba una discusión que también es parecida desde hace diez años 2014 2004 2005 en Canadá lo mismo Marta Numbau lo dice muy claro las sociedades son más democráticas en la medida en que el fomento por las humanidades sea mucho más decidido y un último punto que tiene que ver también con la cuestión que Molina también acorta y es el tema así por supuesto Julio Cortázar dice muy bien en la entrevista que usted nos presenta en español este es un fenómeno donde son las casas editoriales donde se acuerdan a descubrir y a imprimir a reeditar a estos autores así a Marquez lo sabemos cien años de soledad la mandó por pedacitos después de empeñar más pocas pertenencias de valor personal emprendería el de México a un editor en Buenos Aires y lo que está diciendo es que era que no era que las casas editoriales se estuvieran matando por editar cien años de soledad no para nada el fenómeno fue mucho después en Medellín fue Alberto el que Alberto Aguirre el que publicó a García Márquez y Alberto Aguirre no era ni mucho menos un portentado de la industria editorial de su propio bolsillo con su universo ni de la industria editorial ni de nada entonces hay una cosa muy interesante que yo creo que hay que seguir pensando y a raíz justamente de la de la discusión internacional que hay en este momento de la presencia de la humanidad en las universidades y es bueno ¿a qué le teme pues el sector político? ¿a qué le teme las izquierdas o las derechas frente a las humanidades generalmente la intelectualidad digamos o a qué le teme el sector industrial el sector financiero o lo que manda la parada bien muchas gracias bien Carlos luego déjame ver la sensación de este un de querido latinoamericano que estamos hablando del mismo pueblo ¿cierto? de una hermandad como la profesaba el Chiaqueval desde Magallanes hasta el López México entonces pero también como genera una sensación entonces es una única literatura que existía en ese momento entonces yo quisiera que el profesor de un oficio nos hablar un poco de esa otra literatura que pasaba con él si es que no era propia de la región no daba cuenta de lo que sucedía estamos a la superficie de un pueblo de un nuevo pueblo con unos problemas dictaduras y quiero en un caso en particular un actor que yo admiro demasiado Manuel Mejía Ballero que de hecho Manuel Mejía Ballero antes que García Márquez que muchos doctores latinoamericanos reciben un premio en España por el día de San Aguilar en 1963 ¿cómo se va a un pacán por este un latinoamericano? sabiendo que su obra tiene un paralelo y un peso muy fuerte comparado con lo que es el mundo por ejemplo no sé si es que en cuanto por el hecho de los herreros en el día para el club y más fondo si es la comparación en cuanto yo pago al mismo tiempo que el tema de los autores yo toco un tema que es crucial y es ¿cómo siempre que sale un sol opaca a otras estrellas? Newton Láñez para colocarlo en otro campo yo le regaría una tejedora de coronas Germán Espinosa una obra monumental pero que atribuyo yo a lo mismo que en su pregunta se le atribuye algún el tema de quedar como opacados Manuel Lídera Vallejo creo yo que es el que empieza con una literatura digamos de ciudad con aire con aire de tango con aire de tango bueno yo sé que de otro modo así ya había empezado pero digamos Manuel tenía esa estatura de intelectual participada en la vida pública montó su taller literario etcétera yo coincido con la premisa de la que parte de tu pregunta es decir a pesar de que se visibilizó un grupo muy representativo de doctores a la vez y yo diría casi que inevitablemente se terminaron opacando otros que veo como para si se quiere ajustar un poco el juicio a pesar de ese opacarse en ese momento la historia sigue vigente uno dice Manuel Lídera Vallejo y por lo menos la comunidad de lectores que nunca se llama Siva sabe de quien se está hablando con la obra de Germán es que no pero pero sí lo han sido totalmente con su visión de datos hubo una literatura que también quedó a la sombra Nina y luego yo voy un poquito con la línea de lo que me hizo quiero hablar primero de los escenarios que me parece muy apropiado tomarlos como no definitivos porque nada es muy blanco y negro sino que es una gama que se espera en todo se toca algo de la relación de la geopolítica y la literatura me tocó mucho la primera cuando dice que la geopolítica es práctica y la literatura de pronto se deja de lado si bien yo creo que en ese escenario un ejemplo la política llega a la práctica pero ese es el proceso de llegar a la práctica que hace la geopolítica donde retoma tantos conceptos geográficos etcétera definitivamente ahí está la literatura ¿por qué? porque cuando realmente alguien hace el análisis profundo de un escenario x o x si no toma en cuenta la literatura lo que dice lo mismo este es este es el el escritor del momento en este país no va a percibir la esencia de la cultura que es finalmente lo que va a alimentar ese análisis que se hace en la geopolítica entonces pienso que es apropiado lo que lo que lo que estás presentando acá porque si no hay que olvidar que en ese proceso de análisis para llevarte pronto un elemento práctico definitivamente tiene que tener en cuenta la literatura que es lo que está mostrando no solo en la policía sino lo que hay detrás en la esencia de esos seres humanos que se están relacionando porque es ahí donde se ve el poder finalmente ahí es donde se ve cuáles son las relaciones de poder como ya hablaba ahorita la misión del amor de un mundo de las relaciones sociales que puede ser es ahí entonces pienso que cuando hablamos de cómo le digan sí hay que mirar que en ese proceso hay que retomar definitivamente la literatura y creo que es algo que ahora como estábamos hablando se está poniendo de lado con las comunidades pero yo sinceramente creo que eso es como las culturas de uno como lo han hecho a lo largo de la historia yo digo las comunidades no sirven y las corren pero quienes ejercen el poder siguen valiéndose las comunidades ellos si están mirando qué está pasando o sea ellos si están leyendo esas publicaciones pero en el público general de pronto no o sea es como cuando quemaban los libros yo sé que hay ese libro yo lo leo pero nadie va a saber porque es que ahí está un mecanismo de poder si estoy leyendo eso tengo poder ¿por qué? porque tengo conocimiento entonces ¿qué pasa? en el mundo de conocimiento donde vos entras y puedes retomar cualquier información sí puedes tomar muchas informaciones pero es conocimiento en que la literatura no lo toma sabemos qué rodearse en un libro una novena un libro en un futuro no es gratuito que las embajadas siempre se incluyan agregados culturales porque para uno negociar en ámbitos de poder internacional debe conocer profundamente la cultura y agrego a eso que no es gratuito cuando se abren colegios franceses o colegios ingleses o colegios o colegios o colegios porque eso es parte de todo el proyecto cultural de un país para poder que la otra parte de la pregunta de Carlos la dio Cortázar en la entrevista el azar organiza mejor que la otra y eso tiene toda la vigencia en los sistemas complejos que hoy en día estudiamos y que vivimos además en qué sentido la autoorganización es lo único que explica por qué hay unos están arriba y otros están abajo pero no en el solo sentido afirmativo sino que la realidad que vivimos a cada presente si se puede decir así es producto de las perturbaciones tanto favorables como desfavorables que unos y otros desde cualquier clase de perspectiva estamos ejerciendo sobre el entorno en el cual nos encontramos entonces para esa época no era que nadie estuviera esperando un movimiento de esa naturaleza para afirmarse digamos en su latinoamericanidad sino que eso fue de alguna manera una propiedad emergente que despertó una conciencia latinoamericanista pero igual como emergió se fue disipando y ahora hablaban de un mismo pueblo y solo de un pueblo literario pero resulta que hoy en día entre los mismos pueblos latinoamericanos así tengamos el sueño de Bolívar vivo no nos va a traer los chumbimba ¿cierto? pero vivimos en una pugnacidad para pregar a sacar partido los unos sobre los otros ¿sí? bueno y sobre lo que había dicho Vida y Wilson del tema candente pues que amerita cual, dos, tres bueno en esta naturaleza dentro de esa misma autoorganización hay que entender qué situación estamos viviendo ¿sí? porque hoy en día después de lo de Salman Cruz sí hace mucho tiempo no sé qué mal libro pero sí se trata de transcurar internet o el acceso a internet entonces hoy se censura es otro tipo de cosas porque los seres humanos estamos en otra dimensión de la realidad ¿sí? que si bien la literatura sigue siendo muy representativa ya no es la literatura desde mi punto de vista porque sé que no hay consenso al respecto el papel que jugó en el sentido que aquí se presentó ¿sí? ya no lo juega pues a mí no me queda duda que ya no lo juega ¿cierto? ni siquiera leyendo o releyendo las simáticas el que no el que lo leyó lo leyó como dice el cual que lo vio lo vio o el que acuso acuso bien reitero pues mi agradecimiento gracias a todos por cada uno que nos intervimos y la invitación dentro de 15 días 29 de octubre para la próxima charla sobre las sociedades secretas y las geopolíticas así se cierra el ciclo por este señor presidente muchas gracias gracias gracias